La vida es una melodía La sang que corre, con los caballos Sang del meu poble, en cada batalla Como ruta canta, las historias del día Toda la gota que canta, entre montañas y el mar es tanca Poliña en la sala, nuestra fuerza es tanca Tanca, parla, m'accent de resistencia Victores y Lluís, de la nuestra existencia Fes una donación, amb la teva donación En las venas, la sang es poesía Batallant fort, la vida es una melodía La sang que corre, con los caballos Sang del meu poble, en cada batalla Un look que canta, las historias del día Toda la gota que canta, entre montañas y el mar es tanca Poliña en la sala, nuestra fuerza es tanca Sang, parla, m'accent de resistencia Victores y Lluís, de la nuestra existencia Fes una donación, amb la teva donación Al Món de la Sang Al Món de la Sang Al Món de la Sang ¡Al Món de la Sang!